La superintendencia financiera de Colombia está haciendo esta alerta sobre las llamadas monedas electrónicas, criptomonedas, monedas virtuales o bitcoin. Para empezar, las monedas virtuales no tienen respaldo de ningún banco central, no son consideradas una moneda en Colombia y no constituyen un medio de pago legal. Además, ese tipo de dinero virtual no hace parte del mercado de valores colombiano, no constituye una inversión válida y sus operadores tampoco están autorizados para asesorar o gestionar operaciones con esas monedas. Las agencias internacionales advierten que las bitcoins tienen problemas de pseudo-anonimato, dificultad para identificar a los beneficiarios finales, poca trazabilidad y falta de respaldo. Por eso señalan que las operaciones con monedas virtuales pueden facilitar actividades ilícitas, como el lavado de activos, financiación del terrorismo y el comercio ilegal de armas. Ninguna entidad financiera en Colombia está autorizada para invertir, intermediar, custodiar ni operar con monedas virtuales. Tampoco se puede amparar con ningún tipo de seguro estatal ni privado. Ahora que conoce los riesgos es cosa suya si quiere invertir o no en las famosas bitcoins, útil y rápido para tomar mejores decisiones.